Se va a por Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Voy a pagar una manda Al que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda Yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía Que no venía a Culiacán A visitar tu capilla